Después de recorrer Europa, Asia y Norteamérica, la exposición Bodis llegó a Latinoamérica y específicamente a nuestro país. Esta muestra nació en 1996 en Japón, creada como un proyecto a la Universidad de Michigan, dirigida por el Dr. Roy Glover, que tenía como objetivo contribuir al conocimiento general que se tiene del cuerpo humano y en esta medida hacer reflexionar a las personas. Desde entonces ha sido visitada por más de 15 millones de personas y ha generado gran controversia en muchos países del mundo. ¿Cuál es la separación que tiene el alma y el cuerpo? El cuerpo tiene un nivel un poquitico más trascendente y es el espíritu y el alma que van juntos. Esto para nosotros es una cáscara que nos han regalado, que tenemos aquí en la tierra, pero el espíritu y el alma van más allá y trascienden un poco más allá y eso es obra de Dios definitivamente. Por otra parte, la Iglesia Católica que describe al cuerpo como un templo del Espíritu Santo y nos manda a la cristiana sepultura a los muertos, se preocupa por el manejo de los cadáveres durante la exposición. No hay ningún problema en exponer cuerpos reales para investigación, para análisis. Aquí mismo en la universidad tenemos un anfiteatro, eso no tiene ningún problema desde el punto de vista doctrinal. Les recomiendo hacer a los que vayan a ver la exposición que pidan por esas personas difuntas. La muestra cuenta con 13 cuerpos y 219 órganos, todos procedentes de China. Estos han sido tratados con químicos que secan por completo los tejidos y los conservan perfectamente disecados mediante un proceso de polimerización. Para estudiantes desde 15 mil pesos, para público general de lunes a viernes 20 mil y fines de semana 25 mil. La muestra que ha sido traída a Colombia, digamos que es un espacio de cultura de entretenimiento para jóvenes, adultos y niños. Es una muestra ideal para disfrutar en familia. Y a pesar de que ha tenido muchos inconvenientes en diferentes países, como en Venezuela, que fue cerrada ya que el presidente Hugo Chávez la calificó de barbarie macabra y en Nueva York fue clausurada el año pasado por las autoridades locales debido a la falta de documentación acerca del origen de los cadáveres. En Colombia este ha sido un éxito rotundo. Informo para ustedes, Ana Carolina Madrigal, unisabana radio punto TV.